Hola y bienvenidos a todos a Star Wars SP. Hoy hablaremos sobre Dark Tenebrous. Rujel Nome, también conocido como Dark Tenebrous, fue un hombre bit señor oscuro de los Sith del linaje de Darth Vader. En su imagen pública como Nome, era un diseñador legendario de naves artesanal con una reputación que abarcaba toda la galaxia, como el Lord Sith Dark Tenebrous. Era un genio científico dotado de un intelecto calculador con una obsesión en la configuración del futuro, y el maestro de Dark Plagueis y Dark Venamis. No se ve, no se ve. ¡Gracias por ver el video!